¿No es cierto, ángel de amor, que de esta patada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor? Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré desistir mucho tiempo sin morir, tan nunca he sentido afán. ¿Y esas dos líquidas perlas que se desprecen tranquilas de tus radiantes pupilas, no es verdad, hermosa mía, que estás respirando amor? Ah, callad, por compasión, queriendo os me parece que mi cerebro no quede ligar de mi corazón. Oh sí, bellísima Inés, espejo, hay luz de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces, amor, es. Don Juan, don Juan, yo no imploro, estoy dando compasión, o arrancame el corazón, o amame, porque te adoro.